Quisiera ser un aviador para volar en tus sueños Un gato para disfrutar siete vidas a tu lado Un auto para recorrer tus curvas sin frenos ¿Qué pasa con los ángeles que están cayendo del cielo? Y no consigo ese piropo para decirte lo que siento Buscando un piropo para enamorarte Buscando un piropo para conquistarte Buscando un piropo palabras sencillas Con sabiduría que nos da la vida Y fuera lágrima para poder nacer en tus ojos Vivir en tu mejilla y morir entre tus labios Porque si amarte es pecado el infierno asegurado está El beso es la distancia más corta entre tú y yo Y no consigo ese piropo para decirte lo que siento Buscando un piropo para enamorarte Buscando un piropo para conquistarte Buscando un piropo palabras sencillas Con sabiduría que nos da la vida Me puse a preguntarle a trovadores y juglares Para que me ayudaran a tejer unas palabras Y de tanto buscar elogios para ti Parece que encontré la frase al fin He conseguido ese piropo Existo cuando pienso en ti Buscando un piropo para enamorarte Buscando un piropo para conquistarte Buscando un piropo palabras sencillas Con sabiduría que nos da la vida Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Con sabiduría, quien nos da la vida